Bienvenidos a la asignatura de ontología. Es un curso de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el décimo periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica de ontología jurídica en el nivel logrado, referido a conocimiento de principios éticos profesionales. La asignatura comprende el estudio de la moral, la ética y su incidencia con el derecho, así como los principios éticos y los deberes profesionales en el ejercicio de la abogacía que, en caso de incumplimiento, se analizará la responsabilidad que acarrea y el procedimiento administrativo disciplinario para la imputación de la sanción que amerita. Asimismo, se analizará la deontología jurídica en la función judicial, fiscal, arbitral y conciliatoria, respectivamente, temas analizados desde un ámbito teórico práctico para la resolución de casos propuestos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los principios y normas ético-profesionales a casos concretos en su formación académica. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!